¡Marí Curí! ¡Marí Curí! ¡Marí Curí! Y para mí, Marí Curí es una propuesta de rap performático. Que asume a las mujeres en espacios públicos como algo necesario, digamos. Somos la ola que voltea tu barco, ya no te banco, no te necesitamos. Allá tenés la puerta trasera del escenario, danos espacio, que de abajo venimos empujando, venimos empujando, venimos empujando. Somos dos pibas que nos hemos encontrado por medio de la palabra y de la poesía con muchas ganas de decir cosas. Y el cuerpo que no aguanta de nuevo en la garganta. Y el cuerpo que no aguanta de nuevo en la garganta. Y el llanto que no calla, y el llanto que no calla. Que el hambre no se lleve a los que callan. Que el hambre no se lleve a los que callan. Que la yuta no se lleve a los que callan. Que la yuta no se lleve a los que callan. Que el macho no se lleve a mis hermanas, ni a la casa, ni a la cama. Y para mí tiene que ver inclusive con rehacer la cultura, porque las letras hablan de cosas que a nosotras nos pasan. Entonces es un espacio que a mí me ha hecho dar cuenta de lo valioso del rap para el encuentro y para abrir la palabra a aquellos sectores de la sociedad que pareciesen no ser escuchados por momentos. Sé que para mí las Marie Curie hoy es el espacio y ha sido el primer proyecto creativo que me ha permitido asumirme como artista y por eso siempre voy a estar agradecida con esto que hemos creado. Ustedes desde abajo ahogándose en el llanto, nosotras desde arriba gozando la palabra, ustedes desde abajo ahogándose en el llanto. Queda bien eso, eso te iba a decir, Jujito, qué bueno que lo has leído, viejita, vamos viejita. Es algo que realmente lo deseo, digamos, y es un lugar que me hace feliz. No tiene que ver inclusive con el reconocimiento y la fama en particular, sino como la música es como la danza, es como un movimiento que me ayuda a desplazarme hacia otros lugares, inclusive en mi propia mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!